Amor perdido Quise otros brazos te den la fortuna que yo no te di Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mía Ni yo para ti, ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego, no más que en la apuesta yo puse y perdí Fue un juego y yo perdí, esa es mi suerte Y pago porque soy buen jugador Tú, tú vives más feliz, esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte? Un trovador Vive tranquila No, 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 no es necesario Que cuando tú pases me digas adiós No estoy herido No, no lo estoy Y por mi madre que no te aborrezco Ni guardo rencor Por el contrario Junto contigo Junto contigo le doy un aplauso Al placer y amor Que viva el placer Que viva el amor Que viva el amor Música Música Vive dichosa No estoy herido Vive dichosa No estoy herido Amor perdido Vive dichosa No estoy herido Vive tranquila Amor perdido ¿Qué viva el placer? Que viva el amor ¡Gracias!